Lindo Lindo, a mi me paredes lindo Siempre bésame mío Mi amor y mi vida Presidentía lindo Dime que quieres si no Quieres pasar los días Siempre vuestros en brazos lindo Pueblo, a mi me paredes lindo Lindo, a mi me paredes ma' mil La Vida Usted se hace bien A mi me paredes No sé, no sé, no sé Lindo, a mi me paredes en la Baza La Paz Construye la Paz Anje, en la Baza Lindo Lindo, no me pareces lindo Siempre bésame mío Mi amor y mi vida Presidencia lindo Dime qué quieres si no Quieres pasar los días Siempre juntos en todos los días Siempre juntos en todos los días Siempre juntos en todos los días All the girls say Lindo, no me pareces lindo Siempre bésame mío Mi amor y mi vida Presidencia lindo Dime qué quieres si no Quieres pasar los días Siempre juntos en todos los días Dime qué quieres si no Quieres pasar los días Siempre juntos en todos los días Dime qué quieres si no Quieres pasar los días